Flor Vigna, la favorita de las redes sociales, puede quedar eliminada del Bailando 2017. Helada noticias. Se termina el año y hay que llegar a la final. En el arranque del Bailando 2017 de Showmatch, Marcelo Tinelli anunció que, tanto en los homenajes como en el próximo ritmo, clásico, serán dos las parejas eliminadas. Tras la novedad, Flor Vigna salió a la pista con Gonzalo Gerber para realizar una coreografía en tributo a Bel Pintos. Me gusta tu cambio, Flor. Sacaste mucha fuerza y estás bailando muy bien. Me gustó la coreo, pero no vi mucho el homenaje, dijo Ángel de Brito justificando su 6 a la hora de las devoluciones. La coreo tuvo mucha dinámica. Empezaron con un truco espectacular y mantuvieron la vara alta hasta el final. Flor se está luciendo más que nunca, observó Pampitardoain que les puso un 9. Me pareció raro hacerle un homenaje a alguien que está vivo. Quedó deslucido, me faltó el plus de la emoción, sostuvo Moria Kazan con un voto secreto que no pinta como auspicioso. No me gustó. Era como una muestra de fin de año de danza contemporánea, los liquidó Marcelo Polino, 3. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.